Están cantando los gallos en este ámbito, se ha hecho eco a las redes sociales de este cortecito en donde Luisito afirma a Dr. Náza, le propuso un millón de pesos para que Chiquito se echara la culpa por muerte de Joshua Villalona. Bueno, durante la audiencia del juicio de fondo por la muerte del joven Joshua Omar Fernández, el imputado Luis Brito, alias Luisito, presentó unas declaraciones al tribunal, donde aseguró que el influencer Vincent Carmona, popularmente conocido como el Dr. Nastra, le ofreció la insignificante cifra de un millón de pesos para inculparse. Vamos a ver parte de lo ocurrido durante el juicio ayer en el Palacio de Justicia de Santo Domingo. ¿Por qué? El dueño de la discoteca dio dos millones para que doblen el video. ¿Por qué? El Dr. Náza me llama a mí, me da un millón, ofreciéndome un millón de pesos para que le diga al Chiquito, para que se eche la culpa. ¿Por qué? Ahí pudimos escuchar declaraciones en el tribunal de parte de Luisito Chiquito. ¿Cuál es de los dos? Luisito. Los dos se juntan ahí. Luisito, que cantó más que un gallo y ha dado lo que es un giro de 360 a toda esta investigación, a todo este show que se aplaza y se aplaza y se aplaza y no termina. Y yo lo que es esto y la política, todo lo que se acabe y no termina. Pero veremos en qué va a parar hasta ahora. Esas fueron las últimas declaraciones que él dio, en donde él mencionaba que supuestamente el Dr. Náza le propuso que le diga a esa suma de un millón de pesos para que se echaran la culpa. O le echaran la culpa a Chiquito, como dice la nota, en este caso para, obviamente, desligar completamente a su hijo y tal vez no cumple una condena tan elevada como es la que están pidiendo. Por ende, ya muchos internautas como yo, que nos creemos detectives y todo eso, estamos uniéndole las piezas de rompecabezas, en donde muchos dicen ya que el doctorcito hace tiempo estaba envuelto en esto, que desde que el doctorcito está preso ya no se ha vuelto a robar un cuadro en la casa del Dr. Náza, ni joya, ni narraro. Y realmente, yo me reí y dije, contra, la gente no es fácil, pero es cierto, porque cuando el Dr. Náza había su canal de YouTube, hacía entrevistas con el hijo, chichando y cosas, y lo mencionaba, porque a mí me dijo Marta que se me desapareciera un par de cosas. Entonces, luego ya de él estar preso y todo este momento en que está pasando, pues ya nos han vuelto a desaparecer ningún tipo de esos objetos personales y de valor de Dr. Náza y de las personas que vivían en ese lugar. Entonces, esto ha promulgado lo que es un descontento, porque por parte, la gente estaba como que cogiéndole pena por decir algo a Dr. Náza en un sentido de que decían, bueno, no hay necesidad de ponerlo tanto tiempo o que sufra más o que te haya más metido, porque realmente, aunque él fuera cabecilla, él no fue quien disparó ni nada de eso, sino que fue la otra persona. En donde en un momento la otra persona tenía la presión o la encañonaban para que hiciera eso hacia Joshua. Pero estas declaraciones de Luisito dan todo un giro drástico de que está habiendo lo que intervención, obstrucción durante lo que es la investigación de lo que se está haciendo transparentemente, sin ningún tipo de intermediarios, ni contacto, ni movimiento de dinero, pero todavía hay cabos sueltos. ¿Qué tal seguridad? ¿Qué tal la discoteca que no entrega la cámara? Todavía estamos en blanco. Entonces, también se gana una parte pública, sabemos el descontento, la tristeza, los viajes al palacio que tiene la mamá de Joshua, que siempre las declaraciones, el descontento que tiene, que se siente mal, que el doctorcito ya siente que no se ve arrepentido de verdad, de que debe de cumplir por lo que hizo, entre otras cosas. Por ende, las personas como que vuelven y retratan su opinión y dicen, no, sí, él tiene que pagar. Entonces, estamos como que en un valle sin salida, todo eso laberinto, los muñequitos, entonces tú no sabes dónde sale. Así mismo está la justicia a la dominicana y no sabemos qué va a pasar. No sé si darán investigación a las palabras de Luisito en cuanto a si de verdad o ton lastra le dio esa suma de dinero o si mediante un mediature en Arofoque lo dirá, habrá un envío donde le explicará si realmente él le ofreció la suma de dinero. Pero fue algo para distorsionar Luisito lo que era todo esto, tal vez le caía menos la pena y eso, pero veremos qué eran las autoridades de República Dominicana con este caso. Bueno, el caso está picante. Hay una llamada, señores, vamos a escuchar. Hello. Salud. Salud. Sí, primeramente, le doy la gracia a ustedes por tan importante programa. Gracias, adelante. La ausencia del neto hace mucha falta ahí hacia ustedes porque él le animaba mucho su programa. Claro. Dios le dé salud a un primo de él, de su mamá que le habla. Ok, chévere. Gracias, de igual. De margar a la más dura. Saludos para la señora también. Saludos para Néstor. Los seguidores que dejó Néstor, los seguidores que se quedan ahí todavía del programa. Bueno, mira, el caso doctorcito fue algo que realmente ayer impactó mucho en las redes, incluso todavía la gente está con eso, donde Luisito, ellos son los sinónimos de pequeño, Luisito, el chiquito y el doctorcito, son los pequeños, ellos. En este caso vi al Luisito hablar, está hablando de más. Ay. Sí, está hablando de más porque dijo, habló mucho, dijo que el doctorcito estaba acostumbrado a eso, que el doctorcito sí fue el que planeó el robo al señor Jiménez, que le quitan un millón de pesos en prendas y en bienes, supuestamente, y que él no sabía supuestamente de la muerte, que él simplemente había, él sabe del robo, pero no de la muerte. Entonces, ¿quién mató al chamaquito? Entonces, ¿el guachimán? ¿Eh? O vino de la nada a la vara y le dio. Porque si usted estaba robando y estaba con un arma de fuego, es muy difícil que las autoridades a usted a esta altura de juego vayan a creerle esa película de que usted no sabe de muerte. Usted estaba robando y tiró, tiró para el aire. Entonces, esa bala cogió para Júpiter fue, la de usted. Y de Marte vino la otra, la que se le pegó el chamaquito. Porque es algo como tan ridículo. Si usted cometió el error de tirar por lo menos para el aire y esa bala lamentablemente le cegó la vida, quizá usted lo hizo inconscientemente tirándolo para su tada y la bala se le pegó el chamaquito y usted lo mató. Pues ya, o sea, le quieren buscar la quinta pata del gato a todo esto, donde hay un muerto, donde ustedes están acusados, ustedes fueron lo que hicieron en robo, entonces no hay más que hablar. Le están dando muchas vueltas, yo entiendo a las autoridades, porque las pruebas no están, los videos se borraron, que aquí hay que intervenir esa discoteca, los videos no se borran así por así, los videos se borran así, las autoridades quieren. Acuérdense que hay un sistema de investigación que a ti te hackean todo, todo lo todo, y cuando ellos quieren encontrar algo, lo encuentran, entonces, ese tipo ayer que habló, que dijo que el doctor Natra le ofreció un millón, hay que ver si todo eso es verdad, porque acuérdense que él es el que está en el banquillo de los acusados, él tiene que defenderse, ¿me entiende? Y está tirando a todo el mundo para adelante y puede inventarse cosas, ¿me entiende? Entonces, señores, veo mucha gente acabando el doctor Natra, incluso el mismo doctorcito, no se lleven de lo que diga ese muchacho ahora, porque él está entre la espalda y la pared, apretado, entonces tiene que, quiere salirse de abajo de esa patana y va a inventarse cualquier cosa que él entienda que puede estar a su favor para poder salir de esa condena de 30 años por una muerte, porque veo mucha gente, no, porque si es pues robo, pues robo que lo tienen que acusar, entonces, ¿de dónde diablo salió la bala que mató el chamaquito? ¿Quién fue que la tiró? El tiró, si eran ellos los que andaban armados, haciendo esa avería. Lo del doctorcito, de que él estaba ya combinado con ellos, de que lo habían hecho antes, yo no sé, lo que hay que este es el muchacho muerto y estas personas lo que están es con un relajo en esos tribunales, que si yo qué, el doctorcito haciéndose la víctima, el otro ahora con esa nueva, pero no había hablado, el tal Luisito ese no había hablado, primera vez que hable, ahora está, que le ofrecieron un millón, que fulano, que fulano, nosotros sí, nosotros estamos acostumbrados a hacer los robos, que él sabe, que nos venga, usted tenía que hablar eso desde el principio para que todo se fuera aclarando, ¿entiende? El doctorcito no es un santo, eso sí, yo sé que él no es un santo, es un santero, buena, así es, él no es un santo, de que no es bueno, y es un santero, porque verdad vendía gente, supuestamente, entonces, está chévere, tú deberías de sentarte aquí, yo le he dicho, yo le he dicho, yo le he dicho, te veo, te veo el chispeo, que se te está como saliendo, quiere, quiere chimiar un poco, habla con amable eso, Amable siempre está de acuerdo, yo siempre veo que usted siente. No debiera, pero eso es así, señora, vamos a ver qué pasa, quieren 30 años para el doctorcito, eso es lo que se está peleando, de que si le van a dar 30, si le van a dar 20, si le van a dar 5, no sé, lo que hay que tiene que aclararse el caso, porque ya hay una víctima que no vuelve, no vuelve a la vida, y tienen que investigar de dónde salió esa bala que le cegó la vida a ese muchacho. Una cuestión, como tú dices, Angel, a la gente que no se vaya con el amague. Sí, porque está en el que ese muchacho está pasando toda esa, claro, hasta yo en esa situación me invento historia. Todas las declaraciones de estos muchachos hay que cogerlas con pinzas, y solamente ya, como hemos dicho anteriormente, es el Ministerio Público quien debe probar la implicación y participación de cada uno de esos muchachos en la muerte de Joshua. Así que, a esperar, porque como yo he dicho, la gente, como dice Camila, que le siguen andando larga, no es que le estén andando larga, es que el juicio es complejo, es amplio, y los procesos judiciales tienen su tiempo. O sea, no es como la ley, el orden, que uno a veces cree que dura, por favor, la llamadita un poquito, a los cobradores, por favor, entonces los procesos judiciales tienen su tiempo, así que con calma, porque ya está en la parte final, se va a llegar ya a las conclusiones finales, y luego pues la justicia determinará si el Ministerio Público demuestra, ¿verdad?, y aporta toda la prueba, pues la justicia, los jueces determinarán cuál será la pena para ellos, y el dictamen ya definitivo, si son inocentes, si son culpables, o si no más, ya ustedes saben.